Habíamos hablado, empezado a hablar del amor de Machado, sí que le llegan las flechas de Cupido, de una manera... Le llegan... Y también de una manera trágica o triste, como le pasa a otras veces en la vida con otras cosas. Se le ha amado una menor, se burlan en la boda de él ya, por la diferencia de edad, que tú lo cuentas. Claro, se burlan y luego se muere, dos años después. Que Leonor muere con 18 años es terrible por este hombre, cuyo primer libro se llama Soledades, que es la soledad misma, la compañía dice en un momento, pues por fin encuentra o reencuentra a la muchacha perdida y ¿qué pasa? Pues tienen unos momentos de felicidad y en París ella escupe sangre, tiene tuberculosis y muere. Y tiene que volver, no tiene dinero para el viaje, se lo paga el revendario, su amigo. Claro, y vuelven a Soria y ella no puede, no mejora y finalmente muere el año 12, que es el año de la publicación de Campos de Castilla.